Hace tiempo que no sales ya, todas las noches hay en el sofá Te mires la barriga y piensas que horror, todo el mundo te llama señor, pues no soy tan mayor Que buena leche lo voy a petar, que llamo a mis amigos y voy a quedar Vas a ver tú si estoy en forma o no, cierro los bares, me duro soy yo, y es que salgo hoy Ay, no sé qué he cerrado, pero no me has sentado bien Por la noche si es graso, ya no lo puedo comer No me tomo ni un gin tonic más, llevo un pedo que pagué y es que lo tengo que aceptar Ya no tengo veintitrés Ya no tengo veintitrés Los cuarenta son los treinta hoy, eso nos dicen todos pues y de cojón Yo hace diez años estaba mejor, y me piplaba seis cubatas Llego mochina Mucho es eso Que sí Y bailando, pues me ha dado aquí un tiro Me he quedado así doblado Les he dicho, oye, me voy Vaya noche, he vuelto a las diez Ya verás mañana la resaca que me va a joder Ya no tengo veintitrés Ya no tengo veintitrés Lo tocas bien Ay, sé que he envelado, pero no me has sentado bien Por la noche si es graso, ya no lo puedo comer No, vaya noche, he vuelto a las diez Ya verás mañana la resaca que me va a joder Ya no tengo veintitrés Ya no tengo veintitrés Muchos más Ya no tengo veintitrés ¿Quién los pillará? Ya no tengo veintitrés No, no Veintitrés Veintitrés ¡Verdad! 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 Veintitrés